Música Y muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a Time for Review Hoy tenemos la review de un smartphone bastante interesante de gama vamos a decir baja Que tiene unas cuantas cosillas que os van a sorprender ¿vale? Se trata del Bernie Tor Plus ¿vale? Es un smartphone de 5,5 pulgadas y un precio bastante contenido Aquí tengo el teléfono para que podáis verlo en un primer vistazo Este es el Bernie Tor Plus Y es un smartphone muy interesante porque ahora mismo podemos encontrarla a un precio de unos Mira voy a mirarlo aquí en Gearbest de unos 106 euros No sé si podréis verlo ahora mismo Pero es un precio muy bueno para este dispositivo Y para las características que tiene ¿vale? En esta gama de precios hay un claro dominador en el mercado Y se trata como ya os podéis imaginar de la empresa china Xiaomi Y es que Xiaomi tiene productos tan interesantes en esta gama de precios En torno a los 100-120 euros como el Redmi Note 4 Un teléfono que probablemente y de forma objetiva si comparamos punto a punto Con el resto de terminales y en global sería sin duda la mejor opción que os podéis comprar ahora No obstante este Bernie Tor Plus tiene una serie de características especiales Que no las tiene el Redmi Note 4 Incluso algunos otros teléfonos que yo haya visto dentro de este rango de precios Y que para mi lo hacen una compra bastante interesante ¿vale? Uno de ellos es su batería y es que tiene una batería de 6000 mAh Como lo habéis oído bien 6000 mAh en un grosor de un teléfono que cabe bastante contenido Y eso me hace a mi incluso preguntarme Si una compañía como Bernie ha conseguido meter 6000 mAh en este grosor ¿Cómo es posible que compañías grandes no lo hayan hecho todavía? No lo sabemos La otra cosa clave para mi es que este dispositivo cuenta con Android Stock Android puro ¿vale? Ya que todos los Xiaomi tienen una ROM la MIUI Que hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no Yo personalmente me gustan mucho más las ROMs con Android puro Y eso lo convierte para mi en una opción muy muy interesante En general yo os voy a decir que es un teléfono que me ha gustado bastante Pero bueno ahora en la review os voy a detallar mucho más al detalle En punto por punto Que tal es en distintos apartados Así que nada si os interesa vamos allá con el vídeo Por cierto en la descripción del vídeo tendréis un enlace de compra Si realmente el dispositivo os interesa y queréis adquirirlo Vamos allá con ello Bueno pues comenzamos como siempre con el unboxing del dispositivo Y para ello os voy a enseñar un poquito como es la caja Que aquí la veis Es una cajita blanca Súper sencilla y como ahora veremos dentro No podemos decir que no hayan escatimado en gastos Ya que realmente viene bastante bastante peladito en cosas Aquí podéis ver las características más significativas del dispositivo Como ya hemos mencionado antes Bueno tiene un procesador octa-core El Meatec 6753 Pantalla de 5,5 pulgadas AMOLED Una de las cosas que ya mencionaba que eran de las más llamativas de este dispositivo Una comentación de 3 GB y 32 GB de almacenamiento La cámara de 13 MP Su batería de 6200 mAh Carga rápida, 4G, Dual SIM, etc Y como siempre Android 7.0 Una de las últimas versiones de Android Vale pues vamos a ello Entonces lo primero que nos vamos a contar es el dispositivo En una pequeña bolsita de plástico ¿Vale? Retirando esta bolsita El dispositivo viene cubierto por un pequeño Por un plástico protector en la parte frontal Plástico que ahora mismo está todavía instalado No sé si podéis apreciarlo aquí Y en la parte trasera aunque yo realmente ya le he quitado También viene con otro plástico protegiendo la misma Y en el propio plástico viene contenido el IMEI Mejor dicho los dos IMEIs del terminal Lo dejamos aquí a un ladito Y retiramos este cartón Que es lo que protege la parte inferior Vale pues en la parte inferior tenemos lo siguiente Primero el propio cargador del dispositivo Un cargador que parece de bastante calidad O por lo menos es lo que transmite Vamos a decir a la mano En cuanto a la salida Tiene una salida de 5 voltios y hasta 2 amperios Que esa es la normal Pero tiene el modo carga rápida Que nos da 12 voltios y 1.5 amperios de carga Acompañándole tenemos el cable USB a micro USB Una pena que no sea USB tipo C Eso ya lo bordaría Tenemos también aquí pues una serie de papelitos Y habla de que el terminal cuenta con notas De una especie de manual y guía rápida Las típicas cosas que nunca abrimos Y eso sería un poco todo Ya que en esta última parte no tendríamos nada Bueno, perdón Me faltaba también que tenemos aquí el pincho Para poder colocar la tarjeta SIM O las dos tarjetas SIM O tarjeta SIM y micro SD, etc Pues nada, continuamos con el dispositivo Bueno pues pasamos ahora a hablar del aspecto físico Y acabados del Vernetor Plus Lo primero que me pasó cuando lo vi Es que me recordó muchísimo al OnePlus 3 Terminal que tengo aquí ahora Y os lo quería mostrar así un poquito de forma frontal Ambos terminales tienen un tamaño muy parecido Unas esquinas con un tamaño muy similar O sea, un redondeado muy similar Los bordes más o menos de arriba y abajo son muy parecidos también El botón frontal es muy parecido Y las funciones exactamente la misma En ambos casos hace de huella dactilar Y también hace de botón de home Además ambos cuentan con botones capacitivos En los lados del botón del marco inferior O sea que realmente en aspecto exterior Son muy parecidos Eso sí, ya si nos vamos a lo que es la parte trasera Entonces ya las diferencias son bastante notables Y realmente no se parecería mucho al OnePlus 3 Si hablamos ya directamente de este terminal Podemos destacar, como ya decía Que el marco inferior cuenta con el botón Para bloqueo y desbloqueo del terminal Que como ya hablaremos después Es bastante rápido y efectivo Tiene también botones capacitivos en la parte inferior En la parte superior tendríamos Pues el típico altavoz de llamadas La cámara frontal Y también tendríamos pues los sensores de proximidad Que también se pueden utilizar como modo bolsillo Para cuando guardamos el terminal Que no se nos encienda sin querer En el lateral derecho Tenemos los botones de power El botón de encendido y apagado Y los botones de volumen más y volumen menos En el marco izquierdo tenemos una cosa bastante novedosa Tenemos este botón de aquí Que para lo que sirve Luego lo voy a detallar un poco más Pero básicamente sirve para poner el terminal En un modo de bajo consumo En el que además nos desconecta de ciertas redes Del wifi y demás Le voy a dar a la hora Nos pone el terminal en un modo Vamos a decir blanco y negro Y lo que intenta es un poquito ahorrar bastante batería Le llama modo ultra ahorro Si le volviéramos a dar Lo que hace el terminal es volver a eliminar este modo Y ponerlo en el modo normal En ese mismo lado tenemos aquí también El slot para tarjeta SIM Es un teléfono dual SIM Pero el que además podemos escoger Si queremos tener dual SIM O si quisiéramos tener Una tarjeta SIM Y una tarjeta micro SD Una cosa que a mí me gusta muchísimo A ver si enfocamos aquí correctamente Vale, en la parte superior del terminal Tendríamos el jack 3.5 Para vuestros auriculares Y por último en la parte trasera Tendríamos en la parte inferior Pues el logo de la compañía Así como el modelo Thor Plus Y en la parte superior Tendríamos la cámara principal Una cámara que como ya veremos luego Es bastante bastante discreta y sencilla Y un flash LED Eso sería un poquito a nivel de diseño Que como ya os digo Es una mezcla para mí Entre OnePlus en la parte frontal Y quizás pues una especie de iPhone O algo similar en la parte trasera Se me ha olvidado comentarlo El terminal está fabricado en metal En su gran mayoría Aunque estos bordes superior de aquí Que está por encima de la cámara Este borde que separa esta línea Y el borde inferior Que también tiene una separación similar A pesar de que en tacto son muy parecidas A la parte de aquí Yo creo que este cacho y el de arriba Estarían realizados Están fabricados en plástico De buena calidad Pero de plástico Bueno pues vamos a hablar un poquito Ahora de las tripas del terminal Y sus características técnicas Que es para mí lo que hace Realmente interesante A este Vernetor Plus Lo primero Hablar de su pantalla Una pantalla de 5,5 pulgadas Que aunque solamente tenga resolución HD Es una pantalla AMOLED Y para mí eso hace la diferencia Ya que en este rango de precios Creo que es el único terminal Que haya probado yo O que sepa que dispone de pantalla AMOLED Quizás hay algún Samsung de gama baja Algún J5 Alguna cosa así Que tenga pantalla AMOLED Pero yo creo que están en un precio superior a este Y es una cosa para mí muy positiva Y además se nota muchísimo Que es una pantalla AMOLED Como siempre a la hora de reproducir Cosas en unos colores oscuros Y sobre todo en los contrastes Y para mí es un punto muy a favor Además es una pantalla AMOLED Que si bien no llega a la calidad A la que pueden llegar Terminales como los OnePlus Los Samsung y demás Sí que es una pantalla Para mí de bastante calidad Con unos brillos bastante buenos Y realmente para mí Es uno de los puntos fuertes De este terminal Si nos vamos un poquito Como ya decía A las tripas Contamos con un procesador MediaTek 6753 Es un procesador Un poquito antiguo Vamos a decir Aunque como luego Podréis ver un poquito En las pruebas de rendimiento El terminal se mueve bastante bien Y sí que es un procesador Octa-core y tal Que aunque como ya digo Igual tiene un par de años De antigüedad Más o menos Yo creo que es un procesador Que funciona bastante bien En este dispositivo En cuanto al almacenamiento Contamos con 32 GB De almacenamiento De los cuales nos quedan disponibles 24,46 Para mí más que suficientes Y que además se pueden Expandir Mediante tarjeta micro SD Cosa que también Está en muchos terminales Hoy en día Bastante limitado Muchos ya no cuentan Con esa capacidad de expansión En cuanto a memoria Contamos con 3 GB de RAM Una cifra que para mí Es perfecta Para un terminal De estas características Y precio Y luego también Si nos vamos A la información del teléfono Podemos ver Que contamos con Android 7.0 NoGat Una versión Que si ven ya Bastantes terminales De low cost Ya la incluyen Pues en este caso Es de agradecer Que lo haga Así como también Mencionaros Que el terminal Se me ha llegado A actualizar Un par de veces Si no me equivoco Durante la semana En la que lo he estado Utilizando Y eso es un punto También a favor de Verne No sé si es algo Que hará Después a menudo Pero sí que os puedo decir Que por lo menos ahora A mí sí que se me ha actualizado Y que el terminal Cuenta también Con parche de seguridad A fecha de 5 de agosto Con lo cual está Vamos a decir Bastante bien actualizado Sí que es cierto Que ya habría salido Uno de septiembre Y uno de octubre Pero bueno En este tipo de terminales Low cost En muchos casos Jamás los llegan a actualizar Así que bueno Yo creo que en ese punto Verne Lo está intentando Hacer bastante bien Hablando de otro punto Muy bueno De este terminal Es su sensor de huellas Un sensor de huellas Que funciona muy rápido De hecho Como podéis ver Ahora mismo Tengo aquí Mi huella frontal puesta Y el terminal Funciona muy rápido Para compararos un poquito De la velocidad Quería mostraros El terminal Más rápido Uno de los más rápidos Que existen ahora mismo Que es el OnePlus 5 Y os voy a mostrar Las diferencias A la hora de desbloquear Porque a mí me ha sorprendido Muchísimo ¿Vale? Vamos a apagar otra vez Los dos Como podéis ver Los terminales Están a un ritmo Muy parecido A veces termina antes El OnePlus Perdón Aquí no me ha salido bien A veces termina antes El OnePlus 5 A veces termina antes El Vernetor Y la verdad es que Para mí es una cosa Alucinante Luego sí que es cierto Que tiene un poco de truco ¿Vale? Y es que aunque el Vernetor Es tan rápido Como el OnePlus El OnePlus es mucho más capaz De detectar el dedo En cualquier posición Que le pongas Ya esté en Vamos a decir En horizontal En vertical Y demás Y sin embargo Sí que me he fijado Que con este Si bien cuando lo pongo En horizontal Desbloquea súper rápido Si luego por ejemplo Paso a poner el dedo En vertical Vale aquí me lo ha hecho bien Pero sí que le cuesta Un poquito más Vale ahora parece que Me lo está haciendo bien Y me está dejando Bastante mal Pero ya os digo yo Que luego en el uso Sí que es cierto Que es un poco más sensible A como pongamos el dedo Pero realmente me parece Que el lector de huellas Para el precio que tiene Es directamente excelente A pesar de ser Una versión stock De Android Sí que tiene algún Pequeño añadido Que me recuerda A OnePlus En cuanto a funcionalidad Uno de ellos Y que a mí me parece vital Es la capacidad De desplazar La barra de notificaciones Directamente Desde cualquier punto De la pantalla ¿Vale? Eso es algo Que ya tiene OnePlus Pero que no viene Pues por defecto En Android Y que a mí me parece Muy interesante Porque en un terminal De 5,5 pulgadas Cuesta llegar hasta arriba Entonces El poder bajarla Desde cualquier punto Ahí me parece Un puntazo Además de eso También tiene un menú De botones Cosa que también tiene En este caso OnePlus Y que nos permite Hacer cosas como Acceso rápido a botones Intercambiar los botones De atrás Y menú Yo por ejemplo Siempre tengo el botón De atrás en la derecha Y el botón de menú En la izquierda Sin embargo Te permite ponerlos Al revés también De hecho bueno Por defecto Vienen al revés Otra cosa que también tiene Es la capacidad De poner botones En pantalla Cosa que también En este caso Tiene OnePlus Mi opinión es que Realmente Bernie Se basa bastante O tiene como referencia A OnePlus Lo he notado En muchos detalles Y en algunos De los terminales Que tiene Por ejemplo El Apollo También que se parece Bastante Al OnePlus original Y bueno Intenta meter cositas Que son funcionalidades Añadidas Que realmente Dan valor añadido Algunas de ellas Son relacionadas Con gestos Para realizar Capturas de pantalla Para silenciar El teléfono En llamadas El doble toque Para despertar El dibujar Formas en la pantalla Cuando está apagado Para acceder A funciones rápidas La verdad es que En ese aspecto El teléfono Se comporta Bastante bien Y tiene bastantes opciones Si que echo de menos Que tenga un modo oscuro En cuanto a todos los menús Y demás Ya que Al contar el terminal Realmente Con una pantalla AMOLED Pues el modo oscuro Le hubiera venido Perfecto El único añadido Que a mi no me ha gustado Es esta aplicación Que viene aquí Vamos a decir Integrada en el sistema Que es DuraSpeed Que dice que sirve Para activar Y permitir Que aplicaciones Se ejecuten En segundo plano No sé si realmente Esto es necesario De hecho Yo lo hubiera quitado Porque realmente Entiendo que es una funcionalidad Que ya se gestiona De forma nativa En Android Pero bueno Tampoco es un añadido Demasiado grave Y si que es importante Recalcar Que el terminal Viene con Poquísimas aplicaciones Instaladas Aquí están Las que yo he añadido Sobre el terminal También Pero realmente Cuenta pues apenas Con 10-12 aplicaciones Que son las típicas Con las que cuenta La ROM original De Android Y más allá de eso Luego ya él te permite Que instales o no Lo que prefieras Un detalle Que también me ha gustado De su ROM Es que en cuanto al uso De datos Cuenta con un modo Economizador de datos Asumiendo que es un terminal De coste bajo Y que también puede que haya Mucha gente interesada en él Pero que pues Por tampoco poder Permitirse móviles caros Entiendo que a lo mejor Tampoco tienen tarifas Con muchos gigas Pues tenemos la opción Aquí de limitar El acceso a los datos Por parte de las aplicaciones De forma que Al poder acceder De forma menos habitual Pues también con ello Conlleva un ahorro de datos En mi caso Pues igual no es muy necesario Pero entiendo que Para otras personas Podría venir bastante bien Así que a nivel de Vamos a decir De ROM El teléfono me ha gustado Muchísimo Me recuerda mucho A los OnePlus Que para mí son Unas de las mejores ROMs Que podemos contar Con este terminal Perdón Que podemos encontrar En cualquier tipo de terminal Y pues La verdad es que Es un terminal Que en ese aspecto Para mí Cumple bastante bien Con las expectativas En cuanto a la pantalla Se me ha olvidado Antes mencionaros Un poquito Los ángulos de visión Que en mi opinión Son bastante decentes Y en cuanto a la visión En exteriores Pues obviamente No es una visión Como la que pueda ser La de un terminal De gama alta Pero sí que os puedo avisar De que yo Más o menos Utilizo el terminal Situado en la barra A mitad de barra Más o menos de brillo Y rara vez Es la que suelo Realmente incrementarlo Porque necesito ver más Sé que en algún momento Puntual he tenido Que ponerlo al máximo Pues en situaciones En las que me daba más luz Pero no ha sido Lo habitual En cuanto al rendimiento Y el desempeño En el día a día Que es lo que al final Nosotros vemos Como la experiencia de usuario Creo que ha sido Bastante satisfactoria Yo como ya os he dicho Otras veces Ahora mismo estoy utilizando Un OnePlus 5 Con lo cual Vengo de un rendimiento top Un rendimiento máximo Dentro de lo que es Android Y la verdad es que El paso a este Vernetor Plus Tampoco me ha parecido Una pérdida exagerada Obviamente se nota bastante En los detalles Pero el móvil La verdad es que funciona Bastante bien Para ello voy a tratar Un poquito pues De enseñaros la carga De algunas aplicaciones Para que podáis ver Un poquito Cómo se desempeña Entonces para ello Voy a cerrar todas Y vamos a empezar Por algunas Redes sociales En este caso Empezamos por Twitter Y pues vamos a entrar En algunos tweets aleatorios Y vamos a ver un poquito Pues Pues cómo se desempeña El terminal ¿Vale? Nos vamos aquí Por ejemplo A distintos apartados En este caso Del rincón de China Y vamos pasando Distintos tweets Ahora vamos a Irnos a nuestro propio Twitter Al de Time for Review Y vamos a hacer Un poquito de scroll Y bueno Como podéis ver La verdad es que El rendimiento Es bastante decente Vamos a irnos a una aplicación Más pesada Como es Facebook Una de las aplicaciones Más costosas Para la mayoría De terminales Y bueno Pues vamos a hacer También un poquito De scroll Obviamente aquí Tiene que ir cargando Todas las imágenes Y vídeos Pero una vez Están cargados La verdad es que Igualmente el terminal Funciona bastante bien Y además Una cosa que me ha llamado La atención Es que tampoco Se calienta demasiado Para lo que suelen ser Terminales de este estilo Vamos a entrar también En alguna opción Reproducimos un vídeo Vale Pues nos vamos a ir Ahora a otra aplicación Como por ejemplo Puede ser Vamos a irnos a Fitly ¿Vale? Al lector de noticias Que bueno Esta es una aplicación Que tampoco tiene mucho misterio No es una aplicación Que tampoco No edite mucho rendimiento Pero bueno Es un ejemplo más Es una aplicación En la que si tienes Que ir cargando Bastantes imágenes De las noticias Y demás Aquí obviamente También depende Del wifi En el que estés Utilizándolo Pero pues bueno El rendimiento Es igualmente Bastante satisfactorio Vamos a ir directamente Pues a alguna Web concreta Para obligarle A hacer distintas cargas Muy bien Vamos a ir a una aplicación Un poquito más pesada Como es Youtube Y pues vamos a elegir Pues algún vídeo aquí Pues vamos a decir Al azar Como puede ser Por ejemplo este Vamos a hacer algún salto Vale Y nos vamos aquí Y bueno Nos vamos a pinchar Por ejemplo En este vídeo Del Rubius También Para que podáis ver Otro ejemplo Distinto De la velocidad De carga La resolución máxima En la que podemos ver El vídeo Es 720p Obviamente Ya que es La resolución máxima De la pantalla Pero como podéis ver La carga Es bastante rápida Es muy oscuro Este vídeo En este caso Así que bueno Vamos a elegir Otro por aquí No sé Este mismo Por ejemplo Bueno pues ahí lo tenemos Vale Vamos a ir ahora A otra aplicación más Como por ejemplo Google Maps Vale Una aplicación que siempre Es bastante Bastante perrilla Con los móviles Requiere de bastante carga De procesamiento Nos vamos a ir por ejemplo A una ciudad Vamos a poner el modo satélite A ver Ah vale Ahora va aquí Y bueno Y vamos a obligarle A ir cargando Pues toda la ciudad Y de hecho Pues vamos a decirle Que ahora por ejemplo Quiero ir A Madrid Para que veáis Un poquito Como sería La velocidad De carga Vale Pues ahí lo tendríamos Muy bien Ya os digo Que si realmente Os fiáis de mí Yo he estado utilizando Durante una semana entera Como móvil personal Y la verdad Es que el rendimiento En términos generales Me ha parecido Bastante bueno Y que como mínimo Está al nivel De los terminales De los mejores terminales De esta gama De precios Otra cosa más A comentar Y es al respecto Del GPS Del terminal Ahora mismo Estaréis viendo Unas imágenes De mí mismo Conduciendo Utilizando este terminal Como dispositivo GPS Y bueno Solamente lo puedo utilizar En dos días Concretamente Porque no suelo usar Mucho el coche Pero en esos dos días Si que os puedo decir Que el terminal Me ha dirigido Perfectamente Y la posición La detectaba En todo momento No se ha perdido Y bueno En general Quiere decir Que es un dispositivo El que podéis utilizar Su GPS Sin ningún problema A pesar de tener Un procesador MediaTek Que antes se solía decir Que con los MediaTek No iba muy bien El GPS Y demás No se si ha habido Un cambio al respecto En terminales más nuevos Pero si que os puedo decir Que el GPS Es perfectamente Funcional En este dispositivo Uno de los apartados Más destacables De este Vernetor Plus Es sin duda Su batería Batería de 6200 mAh ¿Cuánto dura eso al final? Pues ahora os lo voy a mostrar ¿Vale? Ya que he estado utilizando Durante varios días He ido haciendo algunas capturas Pues bueno El resumen Es que la duración de batería Que me ha dado a mí Está en torno a las Vamos a decir Entre 6 y 8 horas De pantalla En una duración En tiempo De unos 2 días ¿Vale? Es decir Yo aquí lo he puesto a cargar Esto ha sido un día Más o menos Esto ha sido la noche Y esto sería el segundo día Aquí tengo otro ejemplo También de un día completo En el que ha sido 6 horas y media Y en los que en tiempo En horas Ha sido también Pues un día Aquí dice Y 10 horas Que sería más o menos Unas 34 horas En resumen Yo lo cargo una noche Lo uso toda una mañana O sea perdón Lo uso todo el día Lo dejo sin cargar La noche siguiente Y todavía puedo usarlo Durante la noche siguiente Entonces más o menos Entre esas 6 horas y media 7 horas y media 8 horas Ese es mi uso ¿Vale? Yo habitualmente No saco mucho rendimiento A las baterías No sé si es por cómo lo uso Por qué aplicaciones tengo Lo que sea Suele activar todos los servicios De Google y demás O la mayoría Por ejemplo Como referencia Yo en el OnePlus 5 Suele andar en pues En torno a 4 horas y media 5 horas como mucho De pantalla Así que es una cifra Bastante buena Sí que es cierto Que yo pensaba Que a lo mejor Íbamos a llegar Un poquito más allá Incluso me imaginé Antes de empezar a usarlo Que a lo mejor El terminal igual llegaría Pues a las 10 horas de pantalla Ya que dije pues Con una pantalla 720p Un procesador Que tampoco consume muchísimo Y pensé pues Con 3000 mAh Que sería la mitad Pues esperaría pues Tener 4 horas 4 horas y media De pantalla Entonces dije pues Eso el doble Con 6200 Pues unas 8 horas y media 9 Igual hasta 10 ¿Sabes? Pero bueno Nos hemos quedado en un punto Que es bastante superior A otros terminales De esta gama Pero que tampoco es Una cosa increíble ¿Vale? Sobre todo porque Yo creo que terminales Como los de Xiaomi Como el Redmi Note 4 Con solo 4000 mAh Ya pueden dar un rendimiento De una duración De batería Bastante bastante bueno Quizás un poquito Por debajo Del de este Pues exactamente Si que os puedo decir Que se nota en la mano Por ejemplo Más pesado Lo que lo que podría ser Por ejemplo Un OnePlus 5 Obviamente Yo creo que en eso La batería tiene mucho que decir Aún así también os digo Que es un peso bastante razonable Teniendo en cuenta Que es un terminal metálico Y de 5,5 pulgadas Bueno y por último Vamos a hablar del que Probablemente será El peor apartado De este terminal Que es su cámara principal El propio icono También me engaña Porque yo pensaba Que tenía una aplicación Relativamente nueva De cámara Pero una vez la abrimos Para empezar Vemos a la típica aplicación China de cámara Que yo ya le tengo Bastante tirria Y que yo creo Que aquí si que Se podían haber esmerado Un poquito más Para mejorar El interfaz de la cámara Pero bueno En teoría esto Podría simplemente ser Un detalle Y que luego la cámara Tuviera una calidad Bastante buena O bastante decente Sin embargo Yo creo que no es el caso ¿Vale? He estado probando La cámara Y de hecho Os voy a ir enseñando Ahora una serie De fotografías Mientras vamos hablando Del dispositivo Y en general Son fotografías Bastante sencillas En las que por ejemplo El nivel de detalle Es bastante escaso En cuanto a las condiciones Lumínicas Ya no son tan buenas Empieza a verse Bastante más ruido El uso del HDR plus O el HDR perdón Es casi casi obligado En mi opinión Ya que si no utilizamos HDR Las fotos se ven siempre Bastante oscuras Y si utilizamos HDR En ese caso Tenemos que tener cuidado A la hora de sacar la foto Para no movernos Ya que en ese caso Tarda un par de segundos En hacer la toma completa De la fotografía Entonces en general Si bien podéis ver Algunas de las capturas Que no tienen del todo Mala pinta Si que os puedo decir Que en general Pues la cámara Es el peor apartado De este dispositivo Se nota bastante En las fotos En las que hay un cielo Y también en las que se ve Luego por detrás Si lo diré El cielo Y edificios Y demás Porque al haber Un contraste Bastante alto de luz Si se nota Que en la mayor parte De las veces El cielo Está bastante quemado Aunque si lo solucionamos Un poquito Utilizando el HDR Así que yo prácticamente Recomendaría usar El HDR En todo momento En cuanto a la grabación De vídeo Pues un poquito más De lo mismo Es un vídeo De una calidad Pues un poquito justa Aquí os voy a poner Un par de muestras Para que podáis ver Como es Pero más allá de eso Pues nada destacable En general Así que yo creo Que realmente El apartado fotográfico Es uno de los que Bernie Ha optado por Reducir O poner Menos calidad En cuanto al propio terminal Obviamente Por un coste De ciento y poco euros No puede ser todo bueno Y si quieres meter Una batería Muy notoria Si quieres meter Una pantalla AMOLED Si quieres meter Un diseño Bastante decente Pues Y un lector de huellas Bastante rápido Pues en otros lados Tienes que Pues eso Quitar ¿Vale? Entonces en la cámara Es ese punto Donde yo claramente Creo que han Reducido prestaciones Pues nada Vamos a concluir Con la review De este Bernie Thor Plus Como ya os decía En esta gama de precios Xiaomi tiene unas opciones Que son realmente No voy a decir imposibles Pero muy 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 difíciles De batir En mismas condiciones Así que en este caso Lo que yo creo Que ha hecho bien Bernie Es en dar Una serie de características Que móviles Como los de Xiaomi Algunas de ellos No las tienen Entonces vamos un poquito A hablar de ellas ¿Vale? Que son los puntos claves De este terminal La primera de ellas Es la utilización De un Android puro Ya que es un elemento Diferenciador Bastante grande Con respecto a ese terminal Y que puede En muchos casos Justificar ya su compra Para el que realmente Pues no le guste Miui La segunda de los puntos Diferenciadores No solamente con Xiaomi Sino en general Es la batería De este terminal Ya que pues En esta gama de precios Tampoco contamos Muchos terminales Con una batería Tan notable Como la de este Bernie Thor Plus Otro de los puntos Para mi Más claramente Diferenciadores Es su pantalla Es el uso De una pantalla AMOLED Una pantalla Que está bastante bien Para sus características Y a pesar de tener Solamente una resolución HD Y no Full HD Que es una cosa Que ya vemos Más a menudo Incluso en terminales Low cost Pues también es una cosa Que luego Ayuda A la tercera De las características Especiales De este terminal Que es su batería La batería De 6200 mAh Y bueno Más allá de eso Pues esos son para mi Los tres puntos claves De este terminal Android puro Que significa Un buen rendimiento En este caso Una muy buena batería Y el uso De una pantalla AMOLED Y en general Pues el terminal Se comporta bastante bien En el uso Del día a día Los puntos claramente Negativos De este terminal Pues serían Su cámara La cámara principal Que pues bueno Es bastante más sencilla Que otros terminales Que podemos encontrar En esta gama de precios Hubiera sido de agradecer Que hubiera tenido Ya directamente Conector USB tipo C En vez de micro USB Pero bueno Eso creo que es Bastante entendible En este rango de precios Obviamente también Es bueno que cuente Con capacidad doble SIM Y tarjeta micro SD Y por último El punto Que para mi Es clave A la hora de Recomendar o no Este terminal Y es algo Y es algo en lo que Yo no os puedo ayudar Porque solo he utilizado Una semanita Y es la Vamos a decir Durabilidad O fiabilidad En el caso de Xiaomi Ya sabemos que es un terminal Que se comportan bastante bien Y que tiene una cierta calidad Y reputación En el caso de Bernie Todavía no hemos podido ver Terminales No tengo muchas Vamos a decir Ejemplos ¿Vale? O Usos claros En los que veamos Que el terminal Con el tiempo Se comporta bien Y que no va a acabar Pues estropeándose Entonces Eso Quería decir referencias Que no tengo muchas referencias Entonces A mi me ha funcionado Perfectamente en esta semana Pero no se decir Como va a durar este terminal O como va a funcionar Dentro de un año Si va a funcionar Igual de bien O si por ejemplo Va a empezar a dar fallos Si va a empezar a tener Problemas hardware Y demás Entonces Eso ya es una cosa Que vosotros mismos Tendréis que valorar Si realmente el terminal Lo merece o no Yo creo que por el precio Al que vale Podemos arriesgaros Podríais arriesgaros Y Si no os sale bueno Al de un año Pues bueno Habéis pagado 100€ Tampoco es un precio Demasiado demasiado alto Y bueno Por último Si que voy a decir Que no voy a darle El sello de recomendado Únicamente por No estar muy seguro De la durabilidad Del terminal a largo plazo Porque si no Se lo daría sin ninguna duda Ya que este terminal Tiene un rendimiento Muy bueno Y unas características Que por su precio Yo creo que son Difíciles de igualar Pues nada chicos Espero que os haya gustado Esta review Del Vernetor Plus Si así ha sido Pues os agradecería Que deis un buen like Al vídeo Y lo compartáis Si os parece bueno Y lo dicho Si os interesa el terminal Tendréis en la parte inferior Pues un enlace de compra Al mismo Así que nada Eso es todo Nos vemos aquí En siguientes vídeos En Time for Review Hasta pronto Hasta pronto Tendréis en Time for Review Tendréis en Time for Review Tendréis en Time for Review